La mayoría de piedras y no riñones son por oxalatos de calcio. Es tiempo de hablar del rábano, ráfanos sativos. Mezclamos 250 mililitros de jugo de rábano puro y mezclamos 150 mililitros de miel pura de abeja o de agave. Jarabe de rábano. Tome el jarabe de rábano diluido en un poquito de agua si usted está padeciendo litiasis urinaria, es decir, piedras en los riñones. También litiasis biliar, piedras en la vesícula biliar. Está indicado para diabetes, sin embargo, para diabéticos no es en jarabe. El rábano ayuda a problemas de mineralización y también puede controlar colesterol y triglicéridos. Yo soy Alfonso Campos y soy especialista en fitoterapia. Yo soy Alfonso Campos y soy especialista en fitoterapia.